Bueno, equipos, estamos justo donde iniciamos, en la calle Fremont. Empezamos con un enfrentamiento de camarones y hoy compraron, vendieron y les dimos unos consejos fantásticos de cómo ser buenos operadores de sus food trucks. Y queremos agradecer a Elizabeth Blau de Blau Associates por pasar tanto tiempo con nosotros. Veamos si fueron más eficientes y recaudaron más dinero esta semana. ¡Sí! En este libro están sus ganancias totales en Las Vegas. Apuesto a que se mueren por saber cómo les fue, ¿verdad? ¡Sí! Cuando Tyler empezó a decir las ventas, dentro de mi mente sabía que alguien se iría a casa. Podríamos ser nosotros, no lo creo, pero había una voz que me lo decía. Buena suerte a todos, conozcamos los totales. En primer lugar, con un gran total de 711 dólares. ¡Nada mal! ¡Bons and Dikes! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Ingerio! ¡Bons and Dikes! ¡Ganamos! ¡Somos los ganadores! ¡Bons and Dikes! ¡Bien hecho! Bueno, hemos trabajado mucho y esta semana de verdad queríamos ser los primeros. Todavía no ganamos ningún desafío, pero ser el primer lugar es increíble. Bueno, en segundo lugar y a salvo... ...con 529 dólares... ...móvil Mushu. ¡Felicidades, chicas! ¡Esto es! ¡Qué bien! ¡Bien hecho! Un segundo lugar es mejor que irse a casa. De verdad, quiero que tomen en cuenta nuestro consejo. Creo que Mushu es un gran concepto para un food truck. ¿De acuerdo? Gracias. En tercer lugar, con 446 dólares, New England Grill. Así se hace, chicos. Estamos en los tres primeros. Pero necesitamos ser los primeros. Ustedes son otro gran equipo con un gran concepto. Espero que usen los consejos que Elizabeth y yo les dimos. Por supuesto. Porque creemos que pueden ser muy exitosos. Gracias, señor. Ahora los últimos tres. Chop Shop, Josh Wingate y Heroes on a Halfshell. En cuarto lugar, con 364 dólares... ...Josh Wingate. ¡Felicidades, lo lograron! Estamos en cuarto lugar otra vez. Ganaremos esto lento y constante. Estoy emocionado por ustedes. Ahora, la parte seria. Eso dejados. Chop Shop y Heroes on a Halfshell. Y otra vez, estamos entre los dos últimos, así que... ...estamos en la cuerda floja. En quinto lugar, ella salvo por ahora... ...con un total de 297 dólares... ...Chop Shop. ¡Ah, demonios! Nos salvamos por apenas esto. Heroes on a Halfshell tuvieron un total de 197 dólares. Lo siento, chicos. Denme sus llaves. Hora de despedirse. Creo que permanecimos juntos y trabajamos duro. Estoy orgulloso de que nos hayamos reunido y lo hayamos hecho bien. Heroes on a Halfshell, me gustó su comida y las ideas de mamá. Así que, por favor, un aplauso a Heroes on a Halfshell. Gracias por participar, se los agradezco. Gracias. 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 En general, esta experiencia me enseñó... ...que estar más cerca de mi familia es algo bueno. Es algo que siempre vamos a recordar. Amo a mi hermana y amo a mi mamá. Me alegra que hayamos venido y que trabajáramos juntos. Gracias.